Loba 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 Resist Loba Loba Y que hace muchachos Gideon se lo encuentra por aca que paso? Uy parcero y esa moto que? Vea parcer Entonces que me va a enseñar? Hágale dale vamos parcer Para que me enseñe Hágale Le da cambio y la prende Si de una Hágale Hágale Que le pasa que le pasa a mi camión Que le pasa que le pasa que no arranca Con tan buena Con tan buena transmisión Y esta dura y esta dura La palanca Hágale 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 Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Hágale 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 Gracias.